Bienvenidos a este trascendental conversatorio organizado por la Facultad Eclesiástica de Teología, la Cátedra Internacional Doctrina Social de la Iglesia de la PUCB, la Dirección General de Asuntos Internacionales de la Universidad y la Academia Internacional de Líderes Católicos. De modo especial, agradecemos la presencia de nuestro Vicegran Canciller, Fray Cristian Eichín Molina, del Director General de Asuntos Internacionales de la PUCB, doctor Orlando de la Vega Luna, del Director de Proyectos Internacionales de la Universidad, don Ignacio Bahamón de Alvarado, de la Directora del Programa de Intercambio Internacional, doña Ivania Yáñez Péreda, de la Decana de la Facultad Eclesiástica de Teología, doctora Loreto Moya Marchand, del Secretario de la Facultad Eclesiástica de Teología, doctor Francisco Vargas Herrera. Del Director del Instituto de Estudios Religiosos, doctor Benoit Matot Flamand, y del Director de la Cátedra Internacional Doctrina Social de la Iglesia, PUCB, doctor Juan Pablo Faúndez Aliet. Un saludo especial a nuestros invitados de honor, que intervendrán con la palabra en este acto académico. El presbítero, doctor Mario Ángel Flores Ramos, la señora Daniela Calcia Saldaño, y el diácono Leonardo Córdoba Castillo. Un saludo también a los profesores y profesoras administrativos, alumnos y alumnas de intercambio de distintas facultades y de los colegios que se han hecho presente en este acto. De modo especial, a los estudiantes de la Facultad Eclesiástica de Teología y del Instituto de Estudios Religiosos de la Universidad. En primer lugar, damos la palabra al doctor Orlando de la Vega Luna, Director General de Asuntos Internacionales de la Universidad, quien dará la bienvenida en nombre de nuestra Casa de Estudios. Muy buenos días. Dicen que el que explica se complica, pero voy a dar una explicación. Llegué tarde, me demoré algunos 10, 15 minutos, parece, en llegar. Pucha, nos hemos encontrado dos veces con el padre Mario Ángel, a dos veces llegaba atrasado. ¡Oh, qué horror! Pero bueno, padre Cristian, muchas gracias. Loreto, Leonardo, Daniela, por supuesto, a nuestro invitado internacional, el padre Mario Ángel, con quien tuvimos ocasión de compartir anoche. En fin, a profesor Vargas, al profesor Benoit también, y por supuesto a todas las personas que nos acompañan. Veo muchas caras conocidas, muchísimas caras conocidas. Así que nada, Ignacio, la Ibania, en fin, tanta gente. Bueno, y la explicación que voy a dar es porque en otro lado está ocurriendo otro evento que es de tanta significancia, perdón, como este que estamos teniendo acá en este Salón Quinto Centenario, y que tiene que ver con algo que esperamos tener, un compromiso centenario para nuestro primer centenario institucional, y es que en uno de los salones más emblemáticos de nuestra universidad, en la sala de Consejo Superior, se está, en estos momentos, se está firmando el convenio definitivo de la compra por parte de nuestra universidad de la Casa Italia, en Viña del Mar, en la calle Álvarez, en Viña del Mar, un edificio emblemático, y que nuestra universidad, gracias a Dios y la Virgen Santísima, ha logrado materializar con la empresa inmobiliaria, perdón, no había saludado al representante del obispo en la parte educacional, a don José Ignacio de la Torre también, por supuesto, sí, perdón. Esto, así es que estamos materializando, se está materializando ese evento, ese evento también, que sin duda, junto con este y con otras actividades que nuestra universidad ha ido desarrollando, nos están poniendo, poniendo, de alguna manera, desafíos y compromisos, porque si bien es cierto, ahora andamos corriendo de un lado a otro, esto nos va imponiendo desafíos y compromisos futuros muy significativos. Veo algunos chicos jóvenes aquí, muy jovencitos, del colegio seminario, que seguramente, capaz que alguno de ustedes pueda después estar en estas aulas, Dios así lo permite, lo quiera, que puedan estar en las aulas de nuestra universidad, y como muchos de los aquí presentes que han estado y han pasado por estas aulas, o que hemos estado y hemos pasado por estas aulas. Sin lugar a duda que este evento, que es el segundo que llevamos adelante en nuestra universidad, entre la Cátedra Internacional de Doctrina Social de la Iglesia, la Facultad de Teología, Eclesiástica de Teología de nuestra universidad, la Academia de Líderes Católicos, y la colaboración de la rectoría a través de la Dirección General de Asuntos Internacionales, tiene una significancia muy relevante. Y precisamente por eso, me demoré unos minutos, les decía que había estado, estoy participando, está ocurriendo en la otra ceremonia, porque no hubo forma, y el rector me encargó especialmente, muy especialmente, extender el saludo a nuestro invitado internacional, y a los panelistas invitados, y por supuesto a todos. Lamentablemente no es posible, no tenemos el don de la liquididad todavía. Por ahí, no sé si los hologramas o la inteligencia artificial nos lo irá a permitir en el futuro. Pero, entonces, están ocurriendo muchas cosas. Entonces, este evento en el cual vamos a conversar acerca de sinodalidad, evidentemente que constituye una oportunidad significativa para nuestra universidad y para la sociedad en general, y precisamente nos ha interesado que el canal de nuestra universidad, el UCB Televisión, sea un activo participante de esta ocasión, porque evidentemente a veces los tiempos no permiten que las personas puedan estar. Pero sí queremos poder dar la ocasión de que a través de la tecnología las personas puedan conectarse para enterarse de cosas que hoy día están ocurriendo en el mundo. Porque ayer se iniciaba, ¿verdad?, esta temática de conversación en Roma, y nosotros estamos teniendo este encuentro hoy día acá en nuestra universidad. Quiero muy particularmente agradecer a los intervinientes, a Daniel, al Leo, al padre, ¿verdad?, y a la Loreto, que va a moderar esta conversación, y que Dios nos bendiga y que nos vaya fantásticamente bien. Muchas gracias a todos y que estemos muy bien. Gracias. Pasaremos a continuación a conocer con más detalle a quienes tomarán la palabra en este conversatorio. En primer lugar, el presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos, sacerdote diocesano del Arquidiócesis de México, ordenado en 1981. Ha sido profesor durante 38 años y párroco durante 16 años. Don Mario Ángel ha realizado estudios de filosofía en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de la Ciudad de México y de Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es licenciado y doctorado en Teología y Ciencias Patrísticas en el Instituto Patrístico Agustinianum de Roma. Ha sido vicerector del Seminario Mayor de la Archidiócesis de la Ciudad de México, secretario ejecutivo de la Comisión Doctrinal de la Conferencia del Episcopado Mexicano, director del periódico Arquidiocesano Nuevo Criterio, asistente eclesiástico del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, director de la Comisión de Cultura de la Arquidiócesis de México, rector de la Universidad Pontificia de México por tres periodos desde el año 2012 hasta el 2021. Entre sus cargos actuales, es docente invitado en el Instituto Teológico Pastoral del CELAM, Bogotá, Colombia. Es consejero de la Academia Internacional de Líderes Católicos, miembro de la Comisión Teológica Internacional de la Santa Sede en Roma durante tres periodos, por nombramiento del Papa Benedicto XVI entre los años 2009 y 2014, y por nombramiento del Papa Francisco entre los años 2014 y 2019 y entre el 2021 y 2026. Es director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano, director de la Dimensión para la Doctrina de la Fe en la Arquidiócesis de México y autor de diversos libros y artículos en teología y en doctrina social de la Iglesia, participante en conferencias y congresos nacionales e internacionales. Doña Daniela Calcia Saldaño, quien está casada y es madre de tres hijos. La profesora Calcia es directora de la Comisión de Formación de la Vicaría Pastoral de la Diócesis de Valparaíso, profesora de religión con diversas diplomaturas en doctrina social de la Iglesia, pastoral social, narco-cultura, pastoral carcelaria y realidad social latinoamericana. Se desempeña, además, como coordinadora pastoral del Colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso, miembro de la Comisión de Animación del Proceso de Discernimiento y Sinodalidad de nuestra diócesis, secretaria para la Tercera Asamblea Eclesial Nacional, miembro de la Pastoral Carcelaria Mercedaria, miembro del Grupo de Reflexión y Acción por la Paz en contextos de narco-cultura y monitora de las Escuelas de Perdón y Reconciliación. Don Leonardo Córdoba Castillo. Está casado y tiene tres hijos. Es diácono en la Parroquia Jesucristo Misionero de Reñaca Alto y Glorias Navales. Actualmente delegado episcopal para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Diócesis de Valparaíso. Es ingeniero comercial por la Universidad de Valparaíso. Diplomado en gestión de corporaciones por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la actualidad es director de Pastoral Social Caritas Valparaíso. Miembro del directorio de Fundación El Almendral, Radio Estela Maris. Miembro del Consejo Económico de la Diócesis de Valparaíso y del Consejo Pastoral de esta misma diócesis. Ha sido integrante de diversas comisiones a nivel nacional y diocesano. A nivel nacional, miembro de la Comisión Nacional para el Diaconado Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile. A nivel diocesano, miembro de la Comisión de Animación del Proceso de Discernimiento. Miembro de la Comisión de Animación de la Asamblea Latinoamericana y el Caribe del Selam. Miembro de la Comisión de Animación de la Tercera Asamblea Eclesial Nacional y de la Comisión de Animación del Sínodo de la Sinodalidad. Por último, delegado de la Conferencia Episcopal de Chile en diversos eventos del Selam. Delegado de la Conferencia Episcopal de Chile para la Primera Asamblea de Latinoamérica y el Caribe del Selam en México. Secretario para la Tercera Asamblea Eclesial Nacional en Santiago. Miembro de Delegación de la Conferencia Episcopal de Chile para la Fase Continental del Sínodo de la Sinodalidad en Brasil. A continuación, damos la palabra a la doctora Loreto Moya Marchant, decana de la Facultad Eclesiástica de Etología de nuestra universidad, que moderará este conversatorio. Buenos días a todos y a todas. Gracias Carolina por las presentaciones. Me sumo a los saludos a nuestras autoridades, a los colegios que nos acompañan, a los colegas. Ya han escuchado ustedes estos largos currículum. En fondo tenemos acá el privilegio de estar con tres personas que en este proceso sinodal han hecho camino, que han estado presentes, que desde sus lugares, desde sus países y sus responsabilidades han ido escuchando y colaborando a este proceso. Y por eso, como les decía, es un privilegio hoy día poder escucharlos. Y lo vamos a hacer desde tres miradas. Les cuento un poco para que sepamos cómo va a ser la dinámica de este conversatorio. Cada uno de nuestros participantes va a tener 20 minutos en promedio para que puedan hablarnos de distintas perspectivas. Comenzaremos con el padre Mario Ángel, que nos va a dar una mirada más bien global respecto al tema de la sinodalidad, para poder comprenderla, para poder ver los desafíos también que como iglesia nos presenta. Luego le daremos la palabra a Leonardo, que nos dará una mirada desde su experiencia latinoamericana. Y finalmente terminaremos con Daniela en una mirada diosesana. La idea sí es que podamos ver, podríamos decir un poco desde la teoría, desde las grandes ideas teológicas y pastorales de lo que nos desafía la sinodalidad, hasta poder llegar a nuestra casa también, a qué desafío nos da a nosotros como parte de la diócesis de Valparaíso, esta invitación que nos está haciendo el Santo Padre y a la vez unirnos a lo que está pasando en Roma desde ya varios días ayer oficialmente del sinodo de la sinodalidad. Así que comenzamos sin más padre, le damos la palabra, sé que quiere pasar adelante donde quede más cómodo. Muy buenos días a todos y después de este saludo a cada uno de ustedes, quiero presentar esta reflexión que puede hacer base también de un diálogo. Comienzo esta reflexión recordando la propuesta que hizo el Papa Benedicto XVI para celebrar los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II, convocando a la celebración del Año de la Fe en octubre de 2011. Como preámbulo para la realización del Sínodo de los Obispos en octubre de 2012, con el tema de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, que apuntaba hacia la problemática central que debe enfrentar hoy la Iglesia. Algunos cristianos y evangelizadores, nos decía el Papa Benedicto, se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no sólo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. Mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado, en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Efectivamente, nuestro tiempo está marcado por una profunda crisis religiosa que afecta a una gran parte de los hombres y mujeres identificados con la tradición cristiana. La fe se ha convertido en una expresión polémica y marginal en muchos ambientes de la cultura contemporánea. Se ha llegado a un problema antropológico de fondo, donde difícilmente podemos coincidir con los criterios que se están forjando. Ante esta realidad, ¿cuáles son los caminos de la Iglesia para revitalizar su propia experiencia religiosa? ¿De qué manera puede ser nuevamente relevante y significativo el mensaje del Evangelio para la conformación de nuestra cultura? ¿Cuáles pueden ser las propuestas pastorales para reanimar la fe en nuestro tiempo? En la propuesta que hacía en aquel momento el Papa Benedicto XVI, implicaba que toda preocupación por las realidades sociales, culturales y políticas, desde nuestra mirada eclesial, debía ser en orden a la evangelización de nuestro tiempo. Es decir, ocuparnos de una realidad, pero siempre en función de llevar el Evangelio a los demás. Más todavía, todo planteamiento cultural y eclesial nos debe llevar a la pregunta fundamental sobre Dios. Lo dijo así en su discurso inaugural en Aparecida, quien excluye a Dios de su horizonte, falsifica el concepto de la realidad y en consecuencia sólo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas. Dice todavía más, la primera afirmación fundamental es la siguiente, sólo quien reconoce a Dios conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano. Dios es la realidad fundante, no un Dios sólo pensado o hipotético, sino el Dios de rostro humano, el Dios con nosotros, el Dios del amor hasta la cruz. Cuando el discípulo llega a la comprensión de este amor de Cristo hasta el extremo, no puede dejar de responder a este amor si no es con un amor semejante. Te seguiré a donde quiera que vayas. Hasta aquí las palabras del Papa Benedicto. Una vez concluido aquel sínodo de los obispos, en medio de más preguntas que respuestas, tres meses después, Benedicto XVI renunció. Hace prácticamente diez años, unos meses y algunos días. Le tocaría al Papa Francisco recoger todas las inquietudes sinodales y entregarnos una exhortación apostólica para dar respuesta a esta situación del mundo contemporáneo. No debemos olvidar que esa respuesta la encontramos en su famoso texto programático Evangelii Gaudium, La Alegría del Evangelio, donde nos sacude profundamente como iglesia y como agentes de evangelización hacia nuestra conversión pastoral y personal. Debemos comenzar con un verdadero encuentro con Cristo de manera personal para saberlo comunicar como iglesia a los demás. Conviene recordar que en los últimos años se ha dado un cambio notable en el mundo con el desarrollo científico, tecnológico que ha transformado radicalmente nuestra cultura. Hay signos nuevos que causan una gran esperanza, pero hay otra serie de manifestaciones que provocan una gran preocupación por el extrañamiento que se da con las raíces cristianas de la sociedad. Se trata de algo mucho más radical de lo que anotaba Paulo VI cuando decía que el drama de nuestro tiempo era la ruptura entre el Evangelio y la cultura, ya que el problema de hoy no solo es de ruptura, como una separación, sino de una clara negación y rechazo de la fe y del Evangelio. Hay una profunda contradicción entre la cultura cristiana lentamente construida a lo largo de veinte siglos y la nueva visión científica aceleradamente desarrollada en los últimos dos siglos. Humberto Eco, un intelectual italiano, en diálogo tenido con el Cardenal Martini, Cardenal de Milán en 1995, un diálogo que conservamos en un pequeño texto que lleva como título ¿En qué creen los que no creen? Le decía al Cardenal Martini, quien lo invitaba a dar un paso adelante hacia la fe, le contestaba Humberto Eco, trate de pensar también usted por un solo instante la hipótesis de que Dios no exista, que el hombre aparece sobre la tierra por un error del torpe azar, entregado no solo a su condición mortal, sino condenado a tener conciencia y por eso tal vez sea el más imperfecto de todos los animales. Este hombre, para encontrar el valor de esperar la muerte, se convertiría necesariamente en un animal religioso y aspiraría a construir narraciones capaces de ofrecer una explicación y un modelo, una imagen ejemplar. Hasta aquí la respuesta de Humberto Eco al Cardenal Martini, la constatación de que no hay trascendencia y no hay espíritu nos llevarían a inventar, por así decirlo, un falso horizonte de esperanza para no caer en el absurdo ante la muerte. Qué curioso. Llama la atención que entre mayor es el desarrollo histórico del hombre, más pequeño es el concepto que tenemos de nosotros mismos. No somos más ni somos mejores que los animales, decía Freud hace 100 años. Nos podemos dar cuenta fácilmente que por un lado se ha dado un desarrollo positivo de la ciencia y del conocimiento humano. pero por otra parte se ha llegado a una falsa conclusión antropológica que es causa de enormes errores culturales. No somos más ni somos mejores que los animales. Recuerdo en un encuentro universitario en la ciudad de Puebla en México con los mejores alumnos de todas las universidades, un encuentro para mostrar esta mentalidad y hablaban los expositores venidos de todo el mundo para convencer de la nueva antropología. Uno de los psicólogos presentaba en un pequeño video que no duraba más de dos minutos cómo se desarrollaba un chimpancé rápidamente en su primer año en esa visión rápida dos minutos desde que nace hasta llegar a un año. El chimpancé era absolutamente independiente y al mismo tiempo mostraba el nacimiento de un niño en dos minutos hasta llegar a un año y el niño no sabía ni siquiera levantarse. Así que no somos más ni somos mejores que los animales. Los animales, decía él, son mejores que nosotros. El siguiente expositor era un extraordinario intérprete de música clásica. lo hizo en los 15 minutos que tenía para su exposición. Extraordinariamente presentó su propia interpretación. Cuando terminó, lo único que dijo, este instrumento lo construyó el espíritu humano. Esta obra la compuso el espíritu humano y este concierto lo acaba de dar el espíritu humano. Yo espero que en ustedes haya espíritu porque los chimpancés ya se hubieran salido. Con 15 minutos demostró la falsedad de la antropología de nuestro tiempo. El hombre tiene espíritu. Pero hemos llegado a una falsa conclusión antropológica que es causa de enormes errores culturales. ¿Qué significa hoy tener fe en un mundo que ha llegado a la negación de Dios? ¿Qué necesidad tenemos hoy de religiosidad cuando la ciencia nos da respuestas distintas y convincentes? ¿Para qué queremos desarrollar la teología si las ciencias biológicas, sociales, políticas, económicas son las que pueden resolver los problemas reales? ¿Cuál es el sentido en medio de todo esto de nuestra vida cristiana? Con este trasfondo de cambio antropológico encontramos el cambio de las propuestas de la cultura cristiana hacia las realidades que hoy vivimos y que algunos han identificado como el regreso al paganismo. Ya hemos pasado por la etapa del modernismo racionalista del siglo 19 y 20 que de alguna manera ha quedado atrás el imperio de la razón terminó en un fracaso aunque sigue presente de muchas maneras y nos encontramos por eso ahora en la plena época del posmodernismo del siglo 21 llamado así ante la falta de una definición propia caracterizado por el pensamiento débil la cultura líquida y el agnosticismo relativista cada etapa modernismo y posmodernismo tiene sus propias expresiones muy distintas entre sí pero con un denominador común la negación de Dios la negación del espíritu la negación de la trascendencia y con ello la crisis antropológica un elemento más que no podemos dejar de mencionar es el desgaste de la vida cristiana y la incapacidad de comunicar la fe a las nuevas generaciones añadiendo a esto la falta de testimonio y los graves ejemplos de escándalo de algunos ministros de la iglesia el drama de Europa ha sido el abandono de la fe de una generación a otra España es un caso ejemplar lo mismo ha sucedido en Alemania Francia aunque no con tanta rapidez en Chile podemos hablar de un fenómeno semejante ante la decepción que han provocado las grandes fallas y escándalos del criticalismo es aquí donde nos encontramos con la voz del Papa Francisco y su fuerte presencia testimonial que nos dice el mundo en que vivimos y que estamos llamados a amar y servir también en sus contradicciones exige de la iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión precisamente por eso el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio hasta aquí las palabras del Papa Francisco que a través de un célebre discurso pronunciado en 2015 comenzó a despertar la inquietud por un renovado compromiso de evangelización mediante la fuerza de la sinodalidad es decir el caminar juntos de toda la iglesia una sinergia le llamó en aquel momento del Papa un nuevo modus vivendi et operandi de la iglesia del pueblo de Dios le llamó posteriormente el documento de la comisión teológica internacional sobre el tema el telón de fondo tiene dos elementos por una parte el concilio vaticano segundo que recupere el concepto teológico de pueblo de Dios para hablar de la iglesia pueblo por su presencia en la historia por su repercusión en la cultura por su presencia e implicación en la vida social y política de todos los pueblos de la tierra pueblo que también está marcado por sus contradicciones y debilidades humanas pero que lleva el sello de ser propiedad de Dios más aún lleva en él la presencia de Dios porque ha sido constituido por Cristo por voluntad del Padre y con la fuerza del Espíritu Santo realidad humana misterio divino llamado a ser sacramentum de Cristo sacramento universal de salvación con esta identidad y con esta misión nos encontramos con el segundo elemento la llamada del Papa Francisco a salir de nuestra autorreferencial a dejar de lado el temor por nuestra sobrevivencia a no marginarnos automarginarnos nosotros mismos en medio de la cultura del mundo a dejar nuestro aislamiento y unirnos como pueblo de Dios para comunicar la alegría del Evangelio a un mundo necesitado de Dios cada vez más envuelto en sombras e incertidumbres existenciales la evangelización de nuestro tiempo no puede ser fruto de un sector de la iglesia y menos de un voluntarismo individual sino de la fuerza colegial sinodal de este pueblo de Dios que tiene como misión comunicar el Evangelio de Cristo el Evangelio de la salvación en este mundo hiperconectado y potencializado por los medios de comunicación la iglesia pueblo de Dios tiene una fuerza mayor su fuerza es el Espíritu Santo recibido en la unción bautismal y en la comunión de fe y esperanza que nos constituye en una comunidad sinodal sinodalidad implica superar el binomio excluyente entre fieles laicos y ministros ordenados por la consideración incluyente de pueblo de Dios donde unos y otros somos sujetos y protagonistas de la misión de la iglesia cada uno con sus propios dones con sus propios carismas responsabilidades la sinodalidad es una actitud un estilo una forma de actuar inherente a la vida misma del creyente y la comunidad que debe estar presente y manifiesta en los ministros ordenados pero también en los fieles laicos en sus distintos espacios con sus distintos carismas la sinodalidad una forma de ser y actuar que implica apertura para escuchar disponibilidad para caminar con los otros empatía con la realidad donde vivimos compromiso con la misión de la iglesia ante un mundo cada vez más alejado de los parámetros del evangelio y del camino de Jesucristo y con una iglesia cuestionada socialmente y cada vez más reducida y aparentemente insignificante necesitamos una presencia renovada para manifestar juntos la alegría de ser discípulos misioneros de Cristo la alegría de ser portadores del evangelio del Dios del amor los protagonistas de la evangelización en América Latina y en el mundo deben ser ahora los jóvenes las mujeres los pobres sabiendo que la iglesia no es otra cosa que caminar en medio de la historia para salir al encuentro de Cristo y llevarlo a los demás ante el enorme desgaste que ha tenido la iglesia en los últimos decenios en la controversia cultural y política en Europa en América Latina Aparecida nos propone cambiar de estrategia para qué enfrentar una cultura sorda y convenencieramente ciega qué sentido tiene entablar una discusión de tú a tú con quien al final hará lo que se le antoje sin escuchar ni razonar terminamos mostrando un rostro amargo y estéril más con ánimo de pelear que de convencer mejor debemos proclamar la buena nueva de Jesucristo la buena nueva de la salvación ante una vida sin sentido Jesús nos revela la vida íntima de Dios en su misterio trinitario ante el subjetivismo subjetivismo hedonista Jesús propone entregar la vida para ganarla ante la despersonalización de nuestro mundo Jesús ayuda a construir identidades integradas identidades claras ante la naturaleza amenazada Jesús destaca el cuidado del padre para alimentar y embellecer a sus criaturas es mucho más importante el testimonio que la diatriba ante las circunstancias culturales adversas hoy cuenta más el testimonio de la alegría y la convicción cristiana que la discusión altisonante en los medios de comunicación lo más importante es mostrar al mundo la alegría de ser discípulos misioneros de Cristo al Papa Benedicto le preocupaba la acelerada pérdida de la fe en el mundo mientras que al Papa Francisco en cambio le preocupa que la iglesia no salga de su letargo para anunciar el evangelio le preocupa que no seamos capaces de caminar juntos para cumplir nuestra misión y llevar el evangelio de la salvación al mundo lo ha dicho una vez más en la apertura del sínodo el día de ayer el protagonista en medio de la iglesia y del mundo es el Espíritu Santo si caminamos con él caminemos con confianza y alegría para llevar nuestra misión a las nuevas generaciones sinodalidad es lo que Dios espera de la iglesia en el siglo 21 muchas gracias muchas gracias padre ahora le damos la palabra a Leonardo después de esta profunda reflexión que nos ha dado el contexto magnífico del problema que enfrentamos en este inicio del tercer milenio yo los quiero invitar a que compartamos algunas reflexiones principalmente desde lo que ha sido la experiencia vivida por la iglesia en este último tiempo en este contexto donde estamos llamados a a recuperar la fuente lo más nuevo es lo más viejo lo más novedoso que tenemos que hacer como iglesia es volver a la iglesia del principio hemos compartido un proceso de discernimiento eclesial que para nosotros particularmente en Chile se inicia con la crisis de los abusos en el 2018 y en las distintas etapas por las que hemos ido avanzando en este proceso de ser una iglesia sinodal que busca esta renovación para hacer respuesta a este tiempo que estamos viviendo vamos constatando como el Espíritu Santo es el que va guiando todos los pasos el que va abriendo nuevos caminos y al que nos une una convicción estar participando de un acontecimiento eclesial tal vez el más importante de nuestras vidas estamos en un cairos un tiempo de Dios que solo con el transcurso de los años podremos apreciar en la real magnitud tanto del problema como de los caminos que la iglesia va descubriendo ungida por el Espíritu Santo es posible caminar con Cristo en el centro y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios sentimos la esperanza creciente de vivir ya un nuevo tiempo para la iglesia se trata entonces de un proceso no se trata de un evento que no está relacionado ya padre Mario Ángel nos mostraba este proceso que estamos viviendo de esta posmodernidad que nos impulsa a nuevos desafíos un proceso eclesial marcado por algunos eventos por algunos hitos en donde si hacemos el ejercicio de mirar hacia atrás y ver los frutos que se van manifestando de este camino de este ejercicio que por sí mismo en el proceso se va mostrando como un ejercicio virtuoso de sinodalidad la sinodalidad no es algo que está en el futuro es una actitud que se empieza a practicar ya hoy día comenzó años atrás y vamos día a día construyéndola en nuestras pequeñas comunidades en nuestros pequeños lugares donde la parroquia vuelve la comunidad a convertirse en lugar teológico donde este proceso se va desarrollando no hay que preguntarse por los cambios específicos que nos va a traer la sinodalidad sino que quedarnos en el proceso la maravilla de ver las mesas redondas hoy día en las redes que son el lugar en que se va a producir este ejercicio de sinodalidad en donde el protagonista no está en la cabecera porque el protagonista de estas mesas redondas es el Espíritu Santo de Dios en una mirada esperanzada como cristiano que tenemos la esperanza como sentido de nuestra vida la esperanza en Cristo que estará con nosotros hasta el último día y que nos deja este Espíritu Santo de Dios para acompañar este camino vemos que estos procesos sinodales que se han iniciado en la iglesia ya van mostrando frutos como decía primero la renovación del CELAM en el 2019 en la asamblea general del CELAM de Tebus y Galpa se nos proporcionan las orientaciones para iniciar un proceso de renovación y reestructuración pastoral e institucional del CELAM de la Conferencia Episcopal Latinoamericana se crea la CEAMA en el Sino de la Amazonía en el 2019 en el documento final aparecerá una de las propuestas la necesidad de crear un organismo episcopal que contribuya a realizar un plan pastoral de conjunto para la región amazónica el 29 de junio del 2020 en plena pandemia de COVID-19 se crea la Conferencia Eclesial de la Amazonía muy en consonancia con la Eclesiología del Concilio Vaticano II la Teología del Pueblo de Dios y donde se empiezan entonces a articular redes a partir de este ejercicio de sinodalidad tanto las nuevas estructuras necesarias para este tiempo de la Iglesia como las redes van a servir a la inculturación del Evangelio y de la Iglesia son respuestas a las problemáticas de las comunidades indígenas a las comunidades afroamericanas a los valores de la interculturalidad y también por cierto al cuidado de la casa común un único proceso eclesial que va guiando a la Iglesia Pueblo de Dios en esta renovación impulsada por el Papa Francisco si entendemos este proceso de una Iglesia que quiere ser sinodal vamos a entender mejor lo que está pasando hoy día con la Iglesia universal y a partir de eso poder plantearnos desafíos al nivel de la Iglesia universal y latinoamericana y caribeña para el tercer milenio se van configurando desafíos a partir de lo que hemos ido caminando y de una síntesis y sistematización de los documentos generados en este proceso de preparación y realización de la Asamblea Latinoamericana hay documentos que van dando cuenta de este camino sinodal documento para el camino una síntesis narrativa un documento que nos ayuda al discernimiento y las conclusiones de la Asamblea solo a modo de esbozar algunas de las constataciones que son comunes a las distintas iglesias latinoamericanas y caribeñas decir que en lo social en lo socioeconómico constatamos grandes inequidades situaciones de injusticia estructural en lo sociopolítico la fragilidad de nuestras democracias que se van haciendo cada vez más vulnerables frente a el crecimiento y el los neototalitarismos en lo ecológico nuestra casa común en un gran peligro ayer leía el documento la exhortación entregada por el papa donde ya nos plantea de manera mucho más urgente la situación de esta casa común que amenaza desmoronarse en lo sociocultural la cultura del descarte que duda cabe que en nuestra latinoamérica y caribe es una cultura imperante con posturas colonizadoras frente a la rica diversidad el papa francisco nos ha dicho la iglesia latinoamericana y caribeña es un poliedro de colores un poliedro étnico y cultural de una riqueza tremenda en lo religioso vemos también en nuestros países en nuestras culturas la ruptura de lo que había sido históricamente el monopolio católico y la irrupción de nuevas religiosidades y por cierto los nuevos rostros protagónicos de este caminar los jóvenes que me agrada mucho tener aquí presente una cantidad importante de ellos las mujeres por cierto las familias los pueblos originarios y los afrodescendientes que para nosotros desde Chile son una realidad ajena cuando uno en el contexto latinoamericano comparte con ellos se da cuenta de la importancia que tiene esta iglesia negra esta iglesia la más grande del mundo afrodescendiente en lo eclesial superar el clericalismo para ser verdaderamente una iglesia pueblo de Dios clericalismo que no es solo propio de los clérigos sino también del pueblo fiel de Dios la formación y la participación del laicado en especial los jóvenes pero por cierto y muy importante un nuevo lugar para las mujeres en la iglesia no se trata de renovar algunas formas de participación sino que un nuevo lugar revisar la formación en los seminarios es absolutamente necesario que la formación de los ministros ordenados de la iglesia sea sujeta de una profunda revisión en la formación los casos de abuso de la iglesia con voces que reclaman escucha y acción verdad justicia pero también reparación una iglesia en salida como discípulos misioneros de Jesucristo ungidos por el Espíritu Santo hay tres horizontes de llegada para la iglesia latinoamericana que se ponen en relieve a partir de los textos finales de la primera asamblea una iglesia sinodal comunión y participación la sinodalidad no como un proceso operativo como decía padre Mario Ángel no es una práctica organizacional sino un modo de ser iglesia de vivir un estilo de vivir y actuar en el mundo un modus vivendi et operandi la sinodalidad este caminar juntos como seguimiento de Jesucristo camino por todos los bautizados el pueblo de Dios los bautizados como discípulos misioneros de su iglesia y la comunión que se realiza en el caminar juntos y en la participación activa de todos en esta misión evangelizadora de la iglesia una iglesia donde lo que concierne a todos debe ser tratado por todos la corresponsabilidad de todos los bautizados en el caminar de la iglesia pasar del binomio entonces clero laico a un binomio de comunidad y ministerio hay un cambio en la eclesiología que es sumamente relevante y estos tres horizontes que he planteado muestran un camino eclesial que va muy en el sentido de lo que fue aparecida primero una autocomprensión de la iglesia como pueblo de Dios gran tarea que tenemos y que las universidades en primer lugar tienen también una participación importante caminar juntos no es para la iglesia llegar primero sino llegar junto con toda la humanidad actuar junto con otras iglesias con otras religiones con otros actores de la sociedad superar la autorreferencialidad y salir a las periferias pero en una actitud humilde y sencilla la de una iglesia servidora de la humanidad una iglesia despojada una iglesia sierva y consciente de su naturaleza misionera en definitiva una iglesia samaritana al servicio de la vida pero la vida en plenitud la sinodalidad en su dimensión adectra como una iglesia servidora como decía pero de la humanidad que ejemplo del samaritano es una iglesia tierna y solidaria con los más pobres con los más excluidos una iglesia llamada a escuchar por sobre todas las cosas el clamor de los pobres ser abogada de los pobres una iglesia que dilate el reino de la vida en el mundo en colaboración con todos los actores sociales e institucionales eso es lo que va subyaciendo al proceso propiamente latinoamericano en esta etapa de consulta primero a las bases que va a pasar después a esta asamblea latinoamericana que en plena pandemia reunió a 700 y algo delegados de los distintos países de latinoamérica y el caribe una muestra de cómo el espíritu santo a pesar de las condiciones en unas pantallas interminables de 50 60 70 páginas de personas fuimos caminando y haciendo mesas de trabajo de 12 personas que fuimos avanzando en ir encontrando ir consensuando un ejercicio de una iglesia que no es democrática que no es una ONG o una organización de otro tipo sino que en oración bajo la unción del espíritu santo buscar los caminos buscar los signos de los tiempos que nos van a permitir ir haciendo frente a un complejo desarrollo humano a un complejo escenario en lo social en lo político etcétera llegamos de esa forma con este documento de síntesis a la etapa continental del sínodo ensancha el espacio de tu tienda extiende los toldos de tu mirada no los restringas alarga tus cuentas tus cuerdas refuerza tus estacas era el texto con el que fuimos convocados a esta etapa continental donde ya un grupo muy reducido ya de representantes de las iglesias latinoamericanas pudimos dedicarnos en ambientes de oración a ir construyendo ir profundizando estos escenarios y horizontes que vimos como posibles para la iglesia una tienda la iglesia capaz de acoger a todos una tienda inclusiva acogedora no la restrinjan con lugar para lo diverso con lugar para los excluidos para los no escuchados o para los insuficientemente escuchados en las etapas previas del proceso una iglesia que alarga una tienda que alarga sus cuerdas puede resistir los vientos las tensiones que duda cabe que se han ido generando tensiones con respecto a este proceso como decía cuando lo vemos como evento nos quedamos con la búsqueda del fin del camino y no vemos la virtuosidad de la caminata en sí misma refuerza tus estacas una iglesia firmemente anclada en la fe en Cristo en la doctrina en el magisterio de la iglesia pero capaz de moverse y si es necesario desinstalarse para ponerse en los lugares en que haya que ir es posible caminar con Cristo en el centro y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios como una síntesis de la fase continental de este sinodo de América Latina y el Caribe van a surgir ocho temas centrales que simplemente quiero esbozar son desafíos para el Espíritu y para la práctica de la sinodalidad el protagonismo del Espíritu en una iglesia sinodal una constatación común en todos los encuentros para todos los pueblos que ahí nos convocamos somos un pueblo que camina bajo la unción del Espíritu Santo el fruto del Espíritu es la renovación de la esperanza y un reconocimiento humilde y confiado de cómo la conversión sinodal es conducida por el Espíritu es un proceso de Dios una segunda la sinodalidad del pueblo de Dios un modo de ser que es comprendido asumido y apreciado especialmente y casi unánimemente por el sencillo pueblo de Dios sin resistencias sin temores con un sentimiento de esperanza en que existe el deseo de que la práctica de la sinodalidad llegue a todos los rincones de la iglesia a todas las acciones especialmente a todas las acciones en lo más cotidiano la sinodalidad como modo de ser y actuar de la iglesia se explicitó el proceso de escucha de diálogo y discernimiento en las cuatro asambleas regionales con que se hizo esta llamada continental las 22 conferencias episcopales que participamos en este encuentro caminando juntos aprendimos a desarrollar más plenamente el sentido de un nosotros eclesial que ya como decía hace un momento ha ido permitiendo recoger varios frutos una iglesia sinodal misionera conforme con el lema del sínodo una iglesia en comunión y participación para la misión la iglesia que es sinodal tiene el desafío y la misión de mostrarse misionera urgen estructuras que aseguren una sinodalidad misionera incluyendo a todos los miembros especialmente de las periferias la sinodalidad como un compromiso socioambiental en un mundo fragmentado que duda cabe que la sinodalidad motiva a la iglesia a salir de ella misma y a ponerse con toda la misión al servicio de una sociedad fragmentada experiencias sinodales de una iglesia que es compañera de ruta de los pueblos latinoamericanos en donde la gran diversidad étnica cultural y social es la verdadera riqueza con que el señor nos ha regalado y que también muchas veces es percibida como una amenaza esto se va a manifestar en múltiples fragmentaciones en grandes desigualdades marginaciones y exclusiones en diferentes grupos en el continente conversión sinodal y reforma de estructuras el concilio vaticano segundo concibe a la iglesia como una institución necesitada de renovación permanente el papa francisco nos va a decir más eclesia semper reformanda es decir requiere la conversión de toda la comunidad eclesial para ir adecuándonos a las realidades que enfrentamos la iglesia latinoamericana y caribeña asume este llamado como una conversión pastoral permanente que pide revisar la praxis personal y comunitaria las relaciones de igualdad de autoridad las estructuras y los dinamismos que ella tiene urge entonces un cambio de mentalidad para poder enfrentar también el cambio de estructuras necesarias vocaciones carismas y ministerios en clave sinodal hay muchos dones hay muchos ministerios la sinodalidad es el arte de valorar acoger y articular todos estos dones y carismas que el señor nos ha regalado de forma que se conviertan en un cause de gracia y bendición y por lo tanto es importante valorar las diferentes vocaciones en todos los encuentros regionales se ha mencionado de manera reiterada la riqueza de carisma y ministerio que nos va dando esta multiculturalidad propia de nuestra latinoamérica y algo muy relevante la contribución del itinerario sinodal latinoamericano y caribeño en el desarrollo de todas las temáticas anteriores vamos recogiendo las contribuciones que han significado históricamente las asambleas y la síntesis para el instrumento laboris del proceso como una recapitulación de esto solamente nombrar un par de cosas que me parece importante tanto el texto de la primera asamblea eclesial como el documento para la etapa continental van a hablar decididamente de una iglesia sinodal misionera una primera cuestión entonces concierne de manera muy relevante a las relaciones mutuas entre la eclesialidad la sinodalidad la ministerialidad y la colegialidad en todo el proceso hemos sentido la fecunda y recíproca tensión positiva de una eclesialidad sinodal y una colegialidad episcopal estamos viendo muestras de eso un inédito sínodo que ayer se iniciaba con 54 mujeres formando parte de esta asamblea constituida ahí en Roma la emergencia de una renovada eclesialidad sinodal impulsa al reto de imaginar reformas sinodales en la mentalidad en las actitudes en las prácticas en las relaciones y en las estructuras eclesiales y a partir del Vaticano II y en base al método empleado ya en la constitución Gaudium et Spes el gran aporte latinoamericano a todo este proceso que ha estado en la forma de reflexionar la fe y de orientar la evangelización el método del ver jugar y actuar que ha adquirido un espacio una carta de ciudadanía en la iglesia por el servicio que ha prestado hoy día en una etapa ya más más profundizando en esta conciencia de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en la conversación espiritual la metodología utilizada también en el encuentro continental desde la oración bajo la unción del Espíritu Santo íbamos buscando consensuar conversar acoger y proponer en el magisterio de la de América Latina y el Caribe la historia la teología y la pastoral se han ido enriqueciendo mutuamente quisiera hacer algunos puntos que me parecen relevantes que el Papa Francisco nos ha dicho en algunos momentos de este proceso del sínodo escuchen a todos los hombres a las mujeres a los ancianos a los jóvenes a los niños en sus realidades en sus gritos silenciosos expresados en sus miradas y en sus clamores profundos tengan el oído atento para no dar respuesta a preguntas que nadie se hace ni decir palabras que a nadie les interesa escuchar ni sirven escuchen con oídos abiertos a la novedad y con un corazón samaritano va repitiendo entonces esta clave de esta iglesia que tiene que ser samaritana una iglesia servidora de la humanidad segundo escuchen los latidos de los signos de los tiempos la iglesia no puede estar al margen de la historia la iglesia camina en un pueblo en un tiempo determinado y una historia específica cada una de las iglesias particulares así lo hace una iglesia no puede estar al margen de la historia enredada en sus propios asuntos y mantenerse inflada en su burbuja la iglesia está llamada a escuchar a ver los signos de los tiempos para hacer de la historia con sus complejidades contradicciones una historia de salvación necesitamos entonces ser una iglesia vitalmente profética donde los signos los gestos nos muestren otra posibilidad para convivir otra forma de relacionarnos humanamente otras formas de trabajar de amar de poder y de servicio y por último para que esto sea posible necesitamos escuchar escuchar la voz del espíritu en cada época el espíritu nos abre a su novedad siempre enseña a la iglesia la necesidad vital de salir la exigencia fisiológica de anunciar de no quedarse encerrada en sí misma mientras que el espíritu mundano nos presiona para que solo nos concentremos en nuestros problemas en nuestros intereses en la necesidad de ser relevantes en la defensa tenaz de nuestras pertenencias y de grupos el espíritu nos libra de obsesionarnos con estas urgencias nos invita a recorrer caminos antiguos pero siempre nuevos los del testimonio los de la sencillez la pobreza y la misión para liberarnos de nosotros mismos y enviarnos al mundo finalmente quisiera terminar con una idea planteada en el primer retiro con que se inició el sínodo dejemos de lado los temores hay dos temores el temor de los que no de los que temen al cambio pero también está el temor de los que temen a que no haya cambio lo peor es el temor somos cristianos somos llamados a la esperanza que nos da Jesús somos llamados a vivir en la alegría del evangelio y sin temor caminar juntos caminar con una iglesia sinodal para este tercer milenio gracias muchas gracias leonardo por la visión desde américa latina que nos comparte y ahora ya más local de la diócesis de valparaíso damos la palabra a daniela soy más pequeña así que no sé si me van a ver detrás de acá quizás me tengo que sentar allá nomás porque soy más chiquita bueno buenas tardes ya a todos y a todas lo que vamos a compartir ahora es el proceso que hemos hecho en nuestra diócesis el proceso de escucha y discernimiento yo sé al ver a todos estos jóvenes sé que muchas de las cosas que quizás vamos a decir a ustedes les van a parecer súper obvias y es lo que nos han hecho saber varios jóvenes de pastorales juveniles ¿por qué están hablando de esto? ¿qué es tan obvio? y eso nos da esperanza para la iglesia que se va a ir generando más adelante pero que bueno también que el señor generalmente nos va recordando aquellas cosas que por obvias las obviamos en el proceso de discernimiento y de escucha en nuestra diócesis comenzó como nos comentaba muy bien leonardo en el año 2018 a causa de las graves consecuencias de los abusos sexuales de conciencia de poder que estábamos sufriendo no tan solo a nivel diosesano sino que a nivel de iglesia universal es ahí que nos unimos con toda nuestra iglesia chilena que también empieza con este caminar uniéndonos también al discernimiento latinoamericano y universal es un solo camino un solo proceso sinodal acá en nuestra diócesis nuestro cuestionamiento fue bueno con quien tenemos que caminar juntos con quien tenemos que hacer este discernimiento porque nos podríamos haber quedado encerrados en nuestras comunidades en las parroquias en los colegios en las universidades católicas pero el señor nos invita a ir más allá leonardo y también el padre mario nos decían esto de extender las tiendas y el papa francisco constantemente nos invita a ver a jesucristo en las periferias encontrarnos con él entonces quizás una diferencia que hicimos acá en nuestra diócesis de valparaíso es que además de hacer estos espacios de escucha y discernimiento en las comunidades también los hicimos en espacios de las periferias es así como este proceso de escucha y discernimiento también se extendió con las mujeres privadas de libertad que ahí está Carlos Marín el capellán de la cárcel de valparaíso hicimos proceso de escucha ahí hicimos proceso de escucha con nuestros hermanos y hermanas migrantes con las mujeres que sufren explotación sexual y así una diversidad de espacios que a veces no escuchamos no miramos y por lo tanto no caminamos junto con ellos ¿qué arrojó? ¿qué frutos dio este proceso de escucha y de discernimiento sino aquí en nuestra diócesis y aquí nos vamos a ir como en lo práctico en primer lugar como muy bien nos explicaba el padre Mario y también Leonardo para que vean que es el Espíritu Santo el que está haciendo esto y no nosotros no más es la centralidad en la persona de Jesucristo volver a encontrarnos con Jesús entonces diremos pero eso es evidente ¿sí o no? yo creo que los chicos están pensando eso si esto es evidente es lo que tenemos que hacer como cristianos pero a veces se nos olvida porque esta centralidad en Jesucristo tiene implicancias concretas y les voy a leer muy brevemente unas palabras que dijo el Papa Francisco al iniciar en su misa al iniciar este este sínodo dice volver a poner a Dios en el centro de nuestra mirada para ser una iglesia que vea la humanidad con misericordia para ser una iglesia unida y fraterna que no crea división internamente ni es áspera externamente porque es así como Jesús quiera su iglesia una iglesia de puertas abiertas la sinodalía por lo tanto nos invita a profundizar nuestro encuentro personal y comunitario con Jesucristo pero no para que hagamos las tres tientas como dice el Evangelio ¿verdad? que bueno que bonito y que seguro nos sentimos aquí sino que para salir al encuentro del otro para ser buena noticia tanto el Padre Mario como Leonardo nos hablaban de esto de la buena noticia del Evangelio bueno nosotros estamos llamados a ser buenas noticias en nuestros lugares de trabajo en el colegio con nuestros compañeros con nuestros amigos en los barrios en todo lugar en la política en la cultura estamos llamados a ser buenas noticias pero a veces parece que nos quedamos pegados en nuestro corazón con las malas noticias y a veces tenemos una iglesia desesperanzada en medio de este proceso que nos invita profundamente a vivir la esperanza entonces este encuentro profundo con el Señor Jesucristo este Dios de la esperanza nos invita a tener procesos de conversión personal y eclesial fíjense que en la Asamblea Eclesial Nacional en la comunidad que me tocó acompañar una persona decía ojalá que esto no quede como un documento más para colocar en el librero de la parroquia que ese era el temor que muchos tenían esto va a ser un papelito más un documento más una etapa más y no veíamos que era un proceso si esto no tiene un proceso de conversión personal estamos perdiendo el tiempo ya implica un proceso de conversión personal y comunitario y eclesial luego este tener la centralidad en Jesucristo nos invita a tener la mirada como él el Papa Francisco decía una mirada misericordiosa y aquí podemos contemplar las miradas de Jesús ¿cuál fue la mirada de Jesús a saqueo? ¿cuál fue la mirada de Jesús a la mujer samaritana? esas miradas que transformaban la existencia de un pueblo podríamos pensar también cómo está siendo nuestra mirada hoy en día como iglesia a las distintas realidades sociales las distintas realidades políticas las distintas realidades culturales es una mirada de misericordia una mirada que acoge una mirada que transforma ¿estamos mirando todas las realidades? quizás hay realidades que ni siquiera estamos mirando que las tenemos absolutamente invisibilizadas entonces este volver la mirada a Jesucristo no es para quedarnos como regaloneando con él sino que es para que esa mirada que tenemos con Jesucristo nos invite a mirar la realidad y así también poder transformarla el segundo punto el segundo fruto que surgió de este proceso de escucha y de discernimiento diosesano es una iglesia que crece en diálogo y en relaciones interpersonales algo que nuevamente podríamos decir oye pero si son cosas que deberían estar pero al parecer no estaban tan claras y aquí no tan solo para nosotros para que vean que es a nivel universal el Papa Francisco también dice la mirada de bendición de Jesús nos invita a ser una iglesia que no afronta los desafíos y los problemas de hoy con un espíritu de división y de conflicto sino que por el contrario vuelve los ojos a Dios que es comunión y que con asombro y humildad lo bendice y lo adora reconociendo como su único Señor le pertenecemos a Él y recordémoslo la única razón de nuestra existencia es llevarlo a Él al mundo como nos dijo el apóstol Pablo solo podemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo esto nos basta solo Él nos basta no queremos glorias terrenas no queremos quedar bien a los ojos del mundo sino llegar con Él con el consuelo del Evangelio para testimoniar mejor y a todos el amor infinito de Dios por lo tanto durante este proceso de escucha y de discernimiento que hicimos en nuestra diócesis descubrimos que no sabíamos dialogar que no sabíamos discernir juntos casi siempre las cosas se hacían por votación y el discernimiento sinodal no es por votación no es bueno cuántos votaron que sí cuántos votaron que no es llegar a consenso y ese consenso implica un diálogo y para dialogar tengo que saber escuchar y esa escucha es la que más nos costaba porque parece que queríamos escuchar solamente los que tenían la misma opinión que yo y el que tenía una opinión distinta era terrible de inmediato poníamos el pie encima o la voz encima entonces una cosa fundamental de este proceso sinodal en nuestra diócesis y hemos visto que también a nivel universal es la escucha poder escuchar fíjense que hubo personas y ahí leonardo también que estuvo en este proceso hubo personas que nos dijeron llevo 50 años dentro de la iglesia y es primera vez que me preguntan mi opinión que me preguntan qué opino frente a estas realidades frente a estas situaciones entonces al parecer el escuchar como lo hacía Jesús esta escucha atenta empática responsable de la escucha del otro no la teníamos tan clara entonces por lo tanto una cosa fundamental es saber escuchar es el espíritu de diálogo con escucha con respeto y con acogida otro punto fundamental de este proceso sinodal en nuestra diócesis es una iglesia que camina sinodalmente en colaboración y comunión un grave problema que tenemos como iglesia universal es que cada uno desea estar protegiendo su propio nicho como se puede decir ya su propio feudo entonces yo hago esto que el otro no se meta con lo mío que el otro no tenga nada que ver conmigo que no me venga a decir cómo me puede colaborar porque esto es mío entonces al parecer se nos había olvidado la comunión se nos había olvidado la colaboración entonces una cosa importante que pidió el pueblo de Dios que peregrina la diócesis de Valparaíso es volver al espíritu de comunión y al espíritu de colaboración somos una sola iglesia que camina la sinodalidad nos invita a caminar juntos en esta diversidad maravillosa que es la iglesia y en esta diversidad maravillosa que también es la sociedad entonces espíritu de comunión y de colaboración no podemos ser testimonio de colaboración si no sabemos caminar juntos no podemos ser testimonio de comunión si nosotros la sinodalidad la vivimos desde el prejuicio y desde la desinformación muchas veces como nos hablaba Leonardo tenemos una idea tremendamente trastocada de la sinodalidad que se invita desde el temor más que desde la acción y es porque no sabemos en realidad que la sinodalidad es parte del ADN de todo cristiano otro punto importante es una iglesia que sirve comunica y evangeliza queremos discernir y visibilizar como iglesia a las principales problemáticas y búsquedas de las personas y especialmente no tan solo de nuestra iglesia diosana sino que de todo el pueblo de Dios y eso es muy importante porque para eso tuvimos que salir una iglesia que está a puertas cerradas difícilmente va a poder dar respuesta a las esperanzas y a los dolores del pueblo de todo el pueblo de Dios entonces para poder salir tenemos que en primer lugar dejar de lado los temores el otro día en un curso que estábamos dando sobre acompañamiento espiritual una religiosa decía a mí me gustaría acompañar quizás algún espacio de periferia pero me da temor no sé cómo me van a recibir no sé qué me voy a encontrar y olvidamos que el Señor dijo oye porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me acogiste estuve en la cárcel y me visitaste estuve enfermo y me fuiste a ver ¿qué nos vamos a encontrar si salimos al encuentro? nos vamos a encontrar con Jesucristo es a Él entonces ¿qué temor podemos tener? si es con Él con el que nos vamos a encontrar entonces en esta iglesia que acoge que acompaña y sirve tenemos que tener la certeza que al parecer se nos olvida de que cuando servimos al otro es a Jesucristo a quien estamos sirviendo y por lo tanto es un encuentro de profunda renovación y conversión personal nos ayuda a nosotros a nuestra conversión personal y por último el quinto pilar de este proceso de discernimiento sinoal que se realizó en nuestra diócesis es una iglesia que escucha y acoge con misericordia se nos ha olvidado la misericordia ya en el tiempo del Papa Benedicto XVI si recuerdan se celebró el año de la misericordia quizás los que tenemos más años recordamos ese tiempo precioso en el que tuvimos que recordar nuevamente que parte del ADN cristiano es la misericordia creemos en un Dios que es misericordia que es misericordia con nosotros y se nos había olvidado y poníamos en primer lugar los prejuicios algunos reglas tantas cosas que nos impedían mirar al otro con misericordia y no tan solo mirarlo sino que acogerlo y abrazar su realidad estamos llamados a ser una iglesia samaritana y tendríamos que cuestionarnos hoy día quiénes son aquellos que aún tenemos a un costado del camino quiénes son aquellos grupos aquellas personas que aún están esperando a esta iglesia samaritana que salga a su encuentro porque quizás algunos de ellos ni siquiera los tenemos visibilizados ni siquiera hemos pensado en ellos fíjense que en el proceso sinodal una de las cosas que vimos con la comisión es que en la escucha que se hizo a las comunidades parroquiales de los colegios católicos de las universidades hubo grupos que no existían y eso fue para nosotros como comisión un grito ¿qué nos habló? el silencio la omisión que hubo de muchos grupos que ni siquiera estaban en el radar en el corazón en la oración en el discernimiento y en la escucha de nosotros como iglesia diososana o que simplemente eran considerados que algunos están llamados a atenderlos cuando hablábamos con los hermanos migrantes nos decían a veces vamos a una parroquia llegué recién a esta ciudad me acerco una parroquia porque yo soy católico yo participaba en mi parroquia voy y me dicen no, no fíjense que aquí no tiene que ir allá al paraíso ahí está la pastoral de movilidad humana ahí lo van a atender o sea eso no podría ser si acoger al otro acoger al hermano es una misión de toda la iglesia y no solamente de una parte de la iglesia entonces al parecer esta mirada de misericordia este abrazar la realidad del otro es algo que hemos olvidado esos fueron las mayores los mayores desafíos que surgieron de nuestra iglesia de Valparaíso cómo nos podemos hacer cargo esa respuesta la tenemos cada uno de nosotros nosotros podemos animar ayer nos juntábamos con Juan con Leonardo con otros podríamos animar podríamos mandar las orientaciones pastorales a cada casa de esta diócesis pero si no existe un proceso de conversión personal y sinodal esto seguirá siendo un bonito papel un recuerdo nuevamente y no va a ser algo concreto que es lo que el Señor nos pide hoy día iluminados y animados por el Espíritu Santo muy buenas tardes muchas gracias Daniela muchas gracias a los tres en realidad por sus exposiciones que nos abren nos dan ganas de conversar que es lo que queremos hacer ahora y nos abren muchas ejes o maneras de poder pensar esta iglesia en modo sinodal la primera pregunta se la quiero hacer a usted padre Mario Ángel pero pensando también en el público que hoy día nos acompaña para que usted sepa acá está desde el delegado episcopal para la educación está José Ignacio la Torre con su equipo tenemos estudiantes de colegio tenemos directivos entonces yo quisiera pedirle que nos ayude a pensar porque cuando decimos que la sinodalidad es un modo de hacer iglesia de vivir nuestra iglesia a veces tenemos la tentación de decir entonces la parroquia es el sacerdote son los movimientos eclesiales pero los colegios católicos también son parte de nuestra iglesia y por lo tanto no están ajenos a este llamado a la conversión sinodal ¿qué reflejaría un colegio que vive o desea vivir la sinodalidad? ¿cómo lo podríamos plasmar o cuáles son los desafíos a los cuales estos colegios católicos se enfrentan? si creo que en algo tan específico como un colegio los colegios son espacios prácticamente cerrados muy seguros nos conocemos ahí establecemos nuestras amistades y esto es algo muy positivo desde ahí vamos comenzando a tener una sociabilidad y también nuestros pequeños problemas no faltan los conflictos con quienes no podemos entendernos bien pero esa experiencia tan necesaria tan humana que por cierto en ese tiempo de pandemia estábamos tratando de de seguir adelante ¿verdad? en una experiencia formativa a través de los medios de comunicación eso nos hace ver que es importante encontrarnos conocernos no basta solamente aprender cosas a distancia es muy cómodo o todavía tan cómodo que algunos apagaban sus ordenadores ¿verdad? ponían su fotografía y no sabíamos si estaban o no pero qué distinto es encontrarnos ser amigos comunicarnos resolver nuestros conflictos pero cuando hablamos de la iglesia que sale de sí misma la iglesia que está ahí en ese colegio es preocuparnos por algo más que nosotros por algo más que mis amigos es descubrir cuál es nuestra tarea alrededor de donde estamos y ahí empieza esa iglesia que sale en sinodalidad de otra manera solamente es mi fe mi experiencia mi propia realidad y el mundo más allá de las paredes de este lugar parecería que no existe o más todavía es un mundo del que hay que cuidarnos ahora es muy común esta realidad decir miren por esta parte hay muchos peligros pero si vamos unidos y nos preocupamos por ese mundo donde hay muchos peligros es necesario cambiarlo también con nuestra presencia nuestras iniciativas esa es la realidad eso es una experiencia muy concreta una escuela pero desde ahí podemos ser iglesia que sale de sí misma y ojalá aprendiendo tantas cosas desde pequeños podamos aprender también que el mundo puede cambiar si salimos de nosotros mismos lo diría todavía algo más en otro sentido en el sentido de la participación social uno de los grandes problemas cuando hay elecciones cuando hay referéndums cuando hay todo esto en una sociedad no es los que salen y mueven todo el problema es los que no salen los que no dicen los que son indiferentes y al menos en mi país en México los que ganan las elecciones y nos hacen perder a todos son los indiferentes los que no votan los que no se interesan si no empezamos desde la escuela desde pequeños desde jóvenes a darnos cuenta de la importancia de salir y comprometernos seremos de los indiferentes toda la vida muchas gracias padre Mario sigamos hablando de los jóvenes Leonardo te parece en esta experiencia de que viviste más latinoamericana y del Caribe que tú nos narraba me imagino que el tema de la juventud o la participación de los propios jóvenes fue algo esperado estuvo presente fue un tema fueron los propios jóvenes que estuvieron participando a ver si nos puedes contar un poquito en 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 la etapa continental en la asamblea del cono sur que me tocó participar en brasilia había jóvenes pero participaban no en cuanto jóvenes sino como miembros de alguna expresión eclesial pastorales juveniles distintos tipos o ámbitos eclesiales y dentro de la del del desarrollo de esta de esta asamblea ocurrió algo particularmente hermoso particularmente esperanzador con los jóvenes los jóvenes teníamos que en una en un momento de trabajo de las distintas comunidades que se formaban para ir trabajando había que juntarse por estado de vida habíamos siete diáconos latinoamérica nos juntábamos había un grupo de catorce sacerdotes o diez sacerdotes obispos religiosas jóvenes perdón y los jóvenes aparecían insertos en alguna de las realidades porque había un seminarista se juntaba con los que estaban ahí para el presbítero y sin embargo ellos antes de este encuentro que se autoconvocan de alguna manera afuera en estos momentos de esparcimiento y deciden salirse del libreto y juntarse por su condición de joven independiente de donde provenían independiente de pastorales de expresiones eclesiales de ser seminarista o no y se juntan como jóvenes y nos dieron un regalo cuando decimos que caminar bajo la unción del Espíritu Santo es una realidad que se siente y se hace tangible los jóvenes nos dieron esa oportunidad en ese día cuando decidieron ellos salir a exponer y dicen nosotros no acogimos lo que ustedes nos propusieron nos salimos un poco del esquema pero queremos que nos den un momento para presentar nuestras conclusiones y se les dio por cierto y salieron adelante y haciendo memoria básicamente ellos dijeron ustedes hacen siempre la misma pregunta por qué no están los jóvenes en la iglesia y nosotros queremos contestarles por qué no estamos los jóvenes en la iglesia o mejor queremos decirles dónde están los jóvenes hoy día y nos empezaron a hacer una presentación levantando fotos de chicos y chicas de distintos lugares de Latinoamérica que se sentían excluidos por la iglesia por situaciones diversas ejemplo aquí este es José Antonio cayó en las drogas participaba de la pastora juvenil lo expulsaron porque era una mala influencia esta es no sé María que tenía 15 años y en su parroquia la expulsaron porque se embarazó y así empezaron a mostrarnos una serie de rostros y lo que nos dijeron fue no estamos porque no nos permiten estar porque muchas veces nos sentimos excluidos porque muchas veces nos sentimos marginados y cuando se nos invita se nos invita para ordenar la sala para poner la silla para servir café pero no se nos invita para que seamos dos cosas protagonistas de lo que queremos hacer en la iglesia y segundo porque somos la iglesia del futuro y algo tenemos que decir fue un momento muy muy emotivo porque la presentación nos pilló a todos por sorpresa yo miraba y yo incluido también nos corrían las lágrimas con cada uno de los testimonios que fueron presentando y fueron no sé 15 rostros muy muy impactantes tanto es así que en ese momento iba a presidir ese día le tocaba nos íbamos repartiendo por países le tocaba Brasil iba a presidir Don Odilo Scherer y dice los jóvenes nos han regalado el acto penitencial invito a todos los ministros revestirse y vamos a continuar la misa después de este momento penitencial y la misa continuó con este momento penitencial profundamente concreto profundamente sentido y con la verdadera presencia de Dios que se hizo ahí tangible en el ambiente en la emoción de quienes lo vivimos y en la en el protagonismo maduro en el protagonismo de alguna manera impecable con que los chicos y chicas que estaban ahí nos mostraron lo que sienten en la iglesia cuando caemos en la tentación de invitar yo también lo hago en mi parroquia cuando uno dice bueno cómo hacemos para conversar vamos a invitar a los jóvenes el día sábado de cuatro a tanto a la pastora juvenil y no le damos el tiempo ni el espacio para decir qué quieren ustedes de la iglesia díganos ustedes qué es lo que quieren hacer aquí cómo encuentran sentido hoy día jóvenes hombres mujeres a seguir a Cristo a imitar a Cristo hoy con las realidades que ustedes viven con la forma de aproximarse a Jesús que hoy día tienen que no me cabe la menor duda que está con lo tecnológico tal vez en las redes ¿verdad? donde también está Dios presente la iglesia tiene una tremenda misión abrir la mente y el corazón a las nuevas expresiones de este tiempo abrir la mente y el corazón a los nuevos paradigmas de la sociedad de este tiempo los que vivimos nos formamos y crecimos pensando en cierto tipo de instituciones o expresiones sociales hoy día eso no existe hoy día hay una sociedad líquida de la que se habla de manera muy abundante la literatura y nos va mostrando cómo ha ido cambiando este mundo en el que nos movíamos y pretender seguir y seguir tratando de hacer lo mismo nos lleva a desaparecer también haciendo lo mismo abrir el corazón especialmente para acoger y para acoger sin condiciones previas para acoger sin una pregunta pre hecha no preguntarles por qué no están en la iglesia sino que dónde quieren estar con quiénes quieren estar y para qué quieren estar y hace sentido hacerlo desde la iglesia muchas gracias leonardo daniela tú comentaste algo interesante porque decías que una de las cosas que caracterizó la escucha sinodal de nuestra diócesis fue que también se optó por ir a los lugares de periferia cierto entonces no todas las diócesis lo hicieron hay que decirlo por eso es algo particular y que vale la pena relevar mi pregunta es qué encontraron qué escucharon en los lugares de la periferia y si aquello que ustedes escucharon es lo mismo que nos mueven los que estamos entre comillas en lugares como institucionalizados dentro de nuestra iglesia bueno en primer lugar con qué nos encontramos y no lo digo de una forma así como romántica como quizás alguien de repente lo podría decir nos encontramos con el Señor muy potente y muy presente segundo no es que las personas con las que estuvimos dialogando y conversaron estuviesen fuera de la iglesia que a veces podrían decir hoy tuvimos que ir no sé hablar con personas que no tienen fe con personas que no tienen nada que ver con la iglesia Carlos Marín siempre habla por ejemplo de la iglesia que está tras las rejas cuando uno conversa con los hermanos y con las hermanas privadas de libertad hay algunos que han sido catequistas ACN que han participado de su proceso de primera comunión en comunidades tremendamente empobrecidas con nuestros hermanos migrantes también sabemos que son de comunidades que nos traen y nos renuevan la fe en nuestras propias comunidades ayer conversábamos en la reunión de áreas pastorales cómo esta nueva potencia y esta nueva renovación eclesial también se está dando de todas las personas que están llegando desde la migración en nuestras comunidades la están revitalizando entonces en primer lugar eso es importante saber que no es que uno tiene que ir como casi a otro planeta para escuchar a las periferias sino que es una realidad que es parte también de nuestras comunidades y por lo tanto nos encontramos con muchas cosas parecidas y también con algunos solicitudes y gritos particulares ¿con qué nos encontramos con una fe tan profunda que es capaz de sobrellevar incluso las situaciones de mayor dolor y situaciones de deshumanización? yo creo que eso es algo que se da en una realidad de las distintas periferias cosa que quizás para nosotros es más fácil vivir la fe cuando uno está cómodo cuando tiene realidades sociales tan adversas pero ahí es una fe tan profunda que le da sentido incluso a poder seguir caminando en medio de esa dificultad en segundo lugar el tema de la misericordia de lo que tanto hablamos uno lo ve patente yo siempre recuerdo la primera vez ya hace muchos años atrás que me tocó ir a la cárcel de mujeres las chiquillas no me conocían no tenían idea a lo que íbamos nosotros y Carlos nos hizo entrar a un módulo no nos dijo cuál módulo ese día hacía un frío no sé si alguno de ustedes conoce el centro penitenciario femenino Valparaíso pero uno de los lugares más helados y más húmedos porque está de hecho en un lugar con tremenda humedad dentro del recinto penitenciario de Valparaíso hacía muchísimo frío y una de ellas que nos vio que nunca no nos conocía supongo que nos vio medio estiritando y tomó la sopa que ella tenía para ese día la sopa caliente y nos la regaló nos dijo oye tómela porque tiene frío yo pensaba afuera quién hubiese dado algo tan preciado para sí y se lo hubiese regalado a un desconocido que ni siquiera sabe con qué intenciones está entrando a su lugar entonces en primer lugar profunda misericordia también lo vimos en las tomas de terreno con Yesenia que ella por ejemplo todos los días se dedica a atender a los adultos mayores de esa toma de terreno a limpiar sus casas hacer los aseos y lo hace porque sí por profunda fe y convencimiento de que eso es lo que el Señor le pide entonces ¿con qué nos encontramos con esa misericordia que nosotros tenemos que recordar? ahí la vimos tremendamente patente creo que las periferias son una escuela para nosotros una tremenda escuela de misericordia y lo último que teníamos en común la esperanza yo creo que eso es algo que se dio tanto en la escucha a nuestros hermanos de la periferia como también en todo el pueblo de Dios esta esperanza de que este proceso sinodal realmente nos va a llevar a tener una iglesia más parecida al rostro de Jesús muchas gracias Daniela bueno el tiempo pasa muy rápido quiero hacer una última pregunta a nuestro invitado internacional ya que lo tenemos solo por unos días aprovecharlo ¿no? usted algo y más que algo nombró algunas temáticas del Concilio Vaticano II sobre todo de Lumen Gentium para poder fundamentar ¿no? cómo vivir hoy y por qué podemos hablar de sinodalidad me gustaría si pudiese quizás también porque estamos en una facultad de teología que es importante para nuestros estudiantes pero en realidad para todos los que estamos aquí presentes ¿podríamos decir que la sinodalidad es una nueva manifestación de la recepción del Concilio Vaticano II? la sinodalidad es una extensión del Vaticano II es a partir de la recuperación el recuerdo la insistencia de que por el bautismo que hemos recibido todos tenemos la misma unción en el Espíritu Santo y por lo tanto tenemos la misma vocación a la santidad y la misma vocación anunciar el Evangelio nos hemos acostumbrado a lo largo de mucho tiempo a que el Evangelio lo hacen especialistas lo comunican especialistas y las especialistas son las religiosas los sacerdotes los diáconos casados o quienes tienen un cargo en la diócesis o sea laicos muy específicos o los que han recibido un ministerio y el Vaticano II nos dice que no todos los bautizados somos por vocación iglesia que comunica el Evangelio y en medio del mundo somos iglesia la iglesia somos todos los bautizados y un segundo elemento que participamos también por esa unción en el espíritu de un sentido de la fe independientemente de nuestra formación en la fe la formación nos va a llevar a desarrollar mejor la manera de decirlo de expresarlo pero ya llevamos por el espíritu santo una capacidad de entender y comunicar independientemente de la formación porque puede haber una fe tan profunda que puede superar la manera de vivir esa fe a un teólogo me llama la atención leía esta mañana el discurso inaugural del papa francisco en el sínodo ahí con todos los cardenales obispos representantes etcétera me llama la atención que él dice estaba yo en una parroquia y comenzó a haber un pequeño problema y las opiniones y una persona ya mayor se levanta y nos da una lección a todos que no esperábamos ni del mejor teólogo y no mencionó más pero con ese ejemplo nos hace ver este espíritu de sinodalidad donde todos tenemos algo que decir y hacer y no contabilizarlo porque cuántos diplomas tengo por aquí entrado por ahí a varias oficinas de los directivos de esta facultad y en una oficina le digo ya no caben más diplomas aquí pero no por eso vamos a ser mejores comunicadores de la fe sino por el don que llevamos desde nuestro bautismo y que muchas veces nos hace ser hombres y mujeres y muy especialmente la mujer los mejores comunicadores de Cristo muchas gracias padre mario muchas gracias daniela leonardo les pedo un fuerte aplauso a nuestros amigos acá que nos han acompañado hoy día carolina antes de finalizar pedimos que pasen adelante el vice gran canciller fray cristian molina y el director general de asuntos internacionales don orlando de la vega luna que nos harán entrega de un presente a cada uno de nuestros expositores invitados gracias Gracias. Gracias. Al finalizar este conversatorio, damos las gracias a nuestros expositores, a las autoridades, a nuestra comunidad universitaria y a todos quienes nos han acompañado en este solemne acto con el que hemos querido contribuir a la reflexión en torno a este importante momento de nuestra iglesia, al servicio del bien común. Antes de terminar, los invitamos a que podamos compartir un coffee a la salida del salón. Muchas gracias. 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 Gracias.